Dímelo chancho, me encontré la manera de negar un beso Breves del espectáculo Ella es la novia de Maluma a quien besó en pleno show de los premios Billboard 2022 Hola, les comento que el pasado 29 de septiembre se celebraron los premios Billboard de la música latina a donde se dieron cita a varios famosos, entre ellos el colombiano Maluma quien se robó todas las miradas más de una vez y es que no solo cantó su nuevo tema junio, el cantante sorprendió a su novia delante del público El cantante colombiano de pop, reggaetón y trap latino despertó el interés en sus seguidores por la nueva relación amorosa que ha establecido tras el apasionado beso del artista con su novia que protagonizó en pleno show Susana Gómez es la novia de Maluma, por unos instantes fue la chica más envidiada de todo el evento durante la premiación, luego de varias relaciones del cantante Juan Luis Londoño Arias más conocido como Maluma con mujeres famosas es la primera vez que se lo ve con una mujer que no es del medio artístico después de su fracaso con la modelo Natalia Barulich no se le conocía una pareja estable al cantante sin embargo, todo cambió cuando los paparazzis empezaron a retratar de forma más seguida al artista con una mujer de rubia melena al inicio ninguno se animó a confirmar su unión el artista publicó una foto junto a ella con la descripción mi regalo o tal parece que estoy encontrando a la indicada de esa forma ha confirmado que mantiene un noviazgo Susana Gómez es una joven arquitecta colombiana que antes de empezar a salir con el artista de música urbana estuvo casada se dio a conocer que los jóvenes son amigos desde varios años atrás pero solo se animaron a dar un paso más en su relación tras el divorcio de la fémina el cual se llevó a cabo a inicios de 2021 y bien, ¿tú qué opinas de la manera en que Maluma sorprendió a su novia en los premios Billboard? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Lía, hasta el próximo video